El conmovedor y esperanzador mensaje de Joe Biden tras ganar la elección de Estados Unidos. Ya es oficial, el candidato Joe Biden se alzó vencedor a la presidencia de Estados Unidos al ganar por más de 80 votos a su rival, el todavía presidente Donald Trump, quien se rehúsa a aceptar los resultados y pese a que ya es oficial su derrota, sigue asegurando que él fue el candidato triunfador e incluso ha amenazado con impugnar las elecciones las próximas horas. Sin embargo, con la tranquilidad que lo caracteriza, Biden se mantuvo firme y contento con el resultado. Al grado de mandar un conmovedor mensaje que hizo llorar de emoción y alegría a sus seguidores, que están satisfechos con la partida de Trump y cuentan los días para que salga del poder. Con unas palabras de fe y esperanza, además de agradecer a quienes votaron por él, prometió a los americanos que en su gobierno habrá paz y armonía, provocando que muchos sintieran seguridad y estén convencidos que iniciará una nueva era de prosperidad con la llegada del nuevo mandatario, que parece ser la contracara a Trump. America, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo lo siguiente, seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que votaron por mí o no. Mantendré la fe que han depositado en mí. Se lee en su cuenta de Twitter junto a un video donde se aprecia a diferentes ciudadanos de Estados Unidos viviendo con tranquilidad. El gobierno que promete aplicar Biden en la vida real. Y aunque Donald amenaza con impugnar la elección, los americanos ya han adoptado a Biden como su nuevo mandatario, quien ha comenzado a dar sus primeras declaraciones al ser considerado ganador, e incluso ha compartido reacciones de su familia y amigos al ser elegido presidente, prometiendo que usará las décadas de experiencia que tiene en el gobierno para mejorar la nación y ayudar a los más necesitados en su país, que se caracteriza por tener migrantes de todas partes del mundo. Trump, por su parte, sigue aferrado a decir que él fue legítimo ganador y se espera que las próximas horas informe si aceptará su derrota o iniciará un proceso legal para ocupar otros cuatro años en el cargo de presidente, que se rehúsa a dejar ya que, entre otras cosas, dejó inconcluso el muro fronterizo con México y otros proyectos que en vez de unir a las naciones causaban conflictos internacionales, que aparentemente llegarán a su fin con el arribo de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se ha hecho?